bueno queridos amigos este es otro tutorial de tutorial estello, en este caso les voy a explicar como instalar el SWF de compilar primero que nada nos vamos a ir a la pagina mega blog, ahi se las pago en la descripcion del video y le damos descarga normal viene el shotting del programa mas el parche bueno yo ya lo descargue, lo tengo por aca aqui esta lo extraemos yo les traigo mi casa en el escritorio bueno aqui nos gusta sacar pedida abrimos y viene el setup y el crack ok, ahora ejecutamos el setup next aceptamos los terminos, le damos a next next, aqui lo dejan igual debe instalarles en donde estan los archivos del programa next next crear discos en el escritorio next instalar esperamos que instale le damos en finish bueno ahora el programa dira que la fecha de evaluacion expirada dada 30 dias no nos servira no nos dejara abrirlo entonces abrimos el crack copiamos el icono nos vamos al disco c donde instalamos nuestro programa donde estan source tech source tech ok luego de compilar de aqui le vamos a pegar nos dice que si desea reemplazar copiar y reemplazar continuar y nos lo va a reemplazar listo ahora si ya tenemos nuestro programa full vamos a probarlo de compilar 4 full ok bueno espero que les sirva de algo ehh suscribanse a mi canal comenten dejen un tube y digan que viva DJ Tejo hasta una proxima oportunidad